¡Qué lindo día! ¡Hola! El tipo que está acostado es Edgar de Benito. Lo que hoy van a ver acá es digno de televisarse, así que no se me despiste porque se lo pierde, papá. Acá lo tenemos. Este sujeto es el cantante del grupo Dabuti. Un grupo bárbaro, vivacho, lleno de energía y es que a mí siempre me inflaba de reír. Pero claro, la situación últimamente es distinta y parece que se lo piensa lo de salirse de la cama. Se lo piensa bastante. La última vez que se pesó alcanzó los 78 kilos, pero capaz que pesa más de 100. Mira, ahí se ve la chicha. Se infla la muy gorda. Lo primero que se necesita es un desayuno revitalizante que resucite a los santos del cielo. Pero a Edgar no le gusta el café. Así que se prepara un homenaje a base de Colacao. Y se queda parado, mientras se asombra. Pero este tipo hará más cosas, ¿no? Sí. Hace videollamadas delante de los carteles de su grupo porque así parece alguien importante. ¿Qué sería de mí sin los libros? Ay, madre. No leo un carajo. ¿Ven que tiene una mancha? Tiene varias, en verdad. Cuatro, cinco... ¿Quién sabe? Ni él se avivó. Porque con 32 años todavía ni se enteró de que sufre miniataques narcolépticos. También plancha escuchando Máquina Total. Y ve películas. Pero es tan sumamente pelotudo que a veces se atraganta con su propia salida. Lo que tiene que hacer es encontrar a Máica. No puede evitar. Porque no tengo ni idea. Ya está. Eso sí, antes de dormir, intenta culturizarse, como él los llama. Acá ha pasado algo insólito. A la mañana siguiente, Edgar de Benito se despertó... Nada distinto. Se había convertido en tertuliano. Pero él ya sabía, claro. Para algo era tertuliano. Y también sabía que en cada programa al que acudía le daban 300 euros. Una malaguita, ¿no? La virgen. Se la pasa haciendo videoconferencias con los programas delante de sus libros. Que solo ha leído una vez, por cierto. A saber para qué carajo lo guardaba. Y no he analizado a fondo los datos, pero sí me atrevería a decir que nos encontramos ante un caso de total irresponsabilidad, la verdad. Ojo, ojo. Parémonos un momento. Porque precisamente ahora está meditando. Si para haber reaccionado mejor a la crisis, hubiera sido preferible que España fuera una dictadura. Y acá no sé qué remierda está haciendo, la verdad. Y no mucho más, bebé. Lo cierto es que poca cosa más hace a lo largo del día un tertuliano. Ya, lo sabemos todos. Se creen los mejores, se interrumpen entre ellos, solo sirven para llenar horas de televisión sin guión. Y nunca, nunca, escuché a uno que aceptara que no tenía ni la más reputísima idea de lo que le estaban hablando. ¿Qué dices tú? Ah, otro día coronado para este tertuliano que a lo mejor ahora saca un momento para leer. Te da una boina, ¿vale? A la mañana siguiente, el tertuliano Edgar de Benito se había transformado de nuevo. Esta vez, en Raúl Maldonado. Hay gente en la calle, se van a cagar. La calle, se van a caer. . Gracias por ver el video.